Always Ready no quiere complicaciones en la búsqueda de su pase a Copa Libertadores. Solo necesita un punto, pero el plantel quiere reencontrarse con la victoria en casa. No, el grupo la verdad que está tranquilo, tenemos mucha confianza. Creo que eso es muy importante y nada, como te digo, vamos a asimilar estos últimos dos partidos del día que quedan como si fueran dos finales más y a tratar de sacar los máximos de puntos, ¿no? En la banda roja saben de la necesidad que tiene Oriente Petrolero. Yo estoy ganadora para Always Ready y creo que igual soy hincha de Blooming. Y la verdad que es un sentimiento ahí como que con más ganas de venir y ganarle. Y entonces, nada, nosotros estamos enfocados que mañana tenemos que sacarlo a tres puntos y dejarlo en casa. Para algunos jugadores será un partido especial, pero sienten la obligación de cerrar bien en condición de local en Liga Tigo. Después de llegar al club, creo que mi corazón es Oriente. Al igual que mi familia, apoyan siempre a Oriente. Pero bueno, ahora están conmigo. Yo estoy acá en el club, pertenezco al club y creo que lo importante es ahora para mí el club, Always. Y no, bueno, es un sentimiento encontrado de niño, pero bueno, hoy estoy acá y me toca defender estos colores. Always cerró entrenamientos en esta jornada. La dirigencia dispuso el costo de 10 bolivianos como entrada general.